Las emociones, la expectativa, la gana de toda una semana guardando este momento en la mente para poder reunirse de nuevo con los socios de esta pasión que son los hinchas de tu mismo equipo. Han estado reunidos alrededor del estadio, les abrieron las puertas y acá están, sin ganas de otra cosa que no sea el arranque de un partido espectacular. Con encuentros así uno duda sobre quién puede quedarse con el partido. Número uno, Lucas Fabiansky. Número cinco, Vladimir Kempis. Amigos, ¿saben qué? Les cuento una nueva. Llueve en Londres. Y llueve acá en London Stadium también. Será un honor comentar este gran partido. Somos Fernando Palomo con este micrófono y con el otro micrófono estará Mario Quintes. Lo que se viene es un lento partido de la English Premier League. El West Ham United enfrenta Liverpool. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Estos son los 11 jugadores del West Ham. Intentan no perder posesión en esa. Tomen el sub-usual. Y ahí está. Y llegó el primero. Qué manera de arrancar. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. A ver si West Ham puede volver al partido. Queda mucho por delante. World Cross. Paqueta le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Ojo que le puede empatar! Esto me está gustando bastante, de verdad. Ahí tiene la presión surte-efecto y ahora puede que atacar. Buena respuesta de los jugantes. ¡Bien! ¡Bien! World Cross que mete el tiro de esquina al área. Está para tocar la pelota de Lucas Paqueta. Centro bueno, lo puede definir. No lo hizo nada bien en esta. Qué feo cabezazo. ¡Bien! 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 Darwin Núñez. Robertson. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. ¡Bien! Pueden generar peligro cerca del área. Paqueta con el pase. Conate. Robertson. El balón para Andy Robertson. No entiendo por qué el ritmo tan lento con esto. El equipo rival fácilmente llega a presionarlos. ¡Bien! ¡Bien despeje para quitarse de encima el peligro! Endo. Luke 2, come a win. Puede llevarse ahora la pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Lucas Paqueta con ella. Asegura bien el balón y continúan. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Darwin Núñez. ¡Ojo que este tiene potencial! Trent Alexander-Arnold. Matt Callister. Guataruendo. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Cubre la pelota. Es una posición compleja. Ahí va Alexis McAllister. ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Lo hace! ¡La pelota afuera! ¡Tenemos un tiro de esquina! ¡Viva! ¡Juega Luis Díaz! ¡Buena presión para recuperar! ¡Ahora se viene lo bueno! ¡La tiro de Darwin Núñez! Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Paqueta. Se incomodó. Llegó la marca y así nomás. Se incomodó. El balón se fue. ¡Viva! ¡Viva! Salah. Ahí va Alexis McAllister. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. ¡McAllister! Ahí está Alexander Arnold. ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Ahí está! ¡Colazo! ¡Qué hizo este muchacho! ¡Prentó todos los botones! ¡Le salió una joya! Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. Mira Fernando, te digo una cosa. Si hubiera cerrado los ojos, también hace el gol. ¡Viva! 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 Listo la pizarra 2 a 0! Work Browse. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. McAllister. Darwin Núñez. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Alexander Arnold. Presión alta que surta efecto. Aquí viene Mohamed Salah. Final del primer acto en este estadio. Suena el silbato del partido y nos metemos allí en la segunda mitad con un líder porque tendrá chance de probar distintas cosas seguro. Lo tengo que dar a win. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Souza. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Salah. Alexander Arnold. Salah que recibe. Ahí está Alexander Arnold. Volvieron a jugar a Salah. Controla Somos Line. Alexander Arnold. Allí está Alexander Arnold. Lo tengo que dar a win. Gran acción. Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario. A Darwin. Gran chance. Gol. Y esto me parece ya irremontable. Y aquí vemos de vuelta la repetición Fernández. Pero mirá. A esa distancia es imposible que pueda fallar. Se alejan cada vez más. Tres a cero de momento. No consigue robar el balón y será lateral. Edson Álvarez. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Ahí recupera la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. McAllister. Se viene atacando. No está solo. Alexander Arnold. La controla Salah. Es prometedor. Es casi gol diría. Esta puede ser. ¡No! 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 ¡Qué bien que estuvo el guardabeta en el fondo! ¡ Fenomenal atajada! Mirá que bien como sacó la pelota McAllister Se viene, le pegó Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno Koufal Kurtzuma Costa, Pabropanos Esta jugada puede ser peligrosa Ahí nomás el suelo de peligro podrá notar No importa si le tomó dos tiempos en la acción Lo único que importa es que no permitió el gol La toca Jones Controla Jutta Juega Robertson Y se anima a darle Capcom Buen bloqueo defensivo Quedan ocho minutos por jugarse Álvarez Buen traslado de pelota Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Conaté El pase con Luis Díaz Ahí se esfuerza por mantener la pelota Robertson Diogo Jutta Alexander Arnold Corey Gakpo Alexander Arnold Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Ahí se venía el árbitro mostrando 180 segundos para jugarse en el partido Zuma Souza Lucas Paqueta Terminamos el partido WV United que falla en su intento Señores Si vemos el resultado Está claro como jugaron Bueno, jugaron Bueno, es decir Por lo menos entraron en la cancha Porque poner no pusieron ni las manos El rendimiento ha sido Terrorífico en el día Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Agüe